El es Iván, empresario italiano asentado desde hace años en Sevilla, dirige una agencia de intermediación y contratación de músicos de jazz y de swing. Ella es Caterina, italiana de Roma. Unos meses en Sevilla tiene una idea. Intentar hacer una agencia de música que se dedica al flamenco en Italia porque no hay. Los dos participan en el programa Erasmus para jóvenes emprendedores de la Unión Europea. Él como anfitrión, ella como emprendedora visitante. Es trasladar el éxito del programa Erasmus para estudiantes a empresas y emprendedores. Nos parece una idea fantástica. Yo creo que era una pieza fundamental que faltaba. El Parque Científico y Tecnológico Cartuja, con sede en Sevilla, es una de las entidades que gestiona el programa en Andalucía. Da la opción a jóvenes emprendedores de aprender de empresarios más experimentados del mismo sector, pero de otros países. De vuelta con nuestros protagonistas, Caterina ha trabajado con Iván seis meses. En este tiempo ha ampliado sus conocimientos. Para mí, él trató con los artistas, de la paciencia de acompañar a los artistas en sus necesidades. Y también ha aportado habilidades en materia de difusión y comunicación. Y más. Se ha ocupado de buscar financiación por otros ámbitos más novedosos, que no son la venta de conciertos solamente, sino la búsqueda a través de presentación a bandos públicos, de subvenciones. Te permite, desde luego, el consolidar otro idioma. Por supuesto, el conocer otra cultura de negocio. El ampliar tus redes de contactos. Las empresas y emprendedores pueden participar en este programa como anfitriones o visitantes en cualquier país de la Unión Europea. Esta ha sido su historia. Y este, el concierto de uno de los grupos de Iván. La Unión Europea.